Hola, mi nombre es Clara, soy parte del equipo de Sumana Tibas. Sumana Tibas es un proyecto participativo de restauración ecológica en la cuenca del río Mendoza, en el sector alto de la cuenca. La construcción busca revertir parte de la degradación que se generó a raíz del gran incendio del 2019. Para hacer esto tiene tres principales líneas de acción. Una es la construcción de un vivero comunitario en la localidad de Las Vegas con perspectiva de género, que está en vías de construcción y pronto se va a inaugurar. Y los objetivos de este vivero son fomentar el conocimiento y la utilización de plantas nativas en diversos escenarios. Uno de ellos es la jardinería con especies nativas. Va a tener a la venta algunas especies nativas muy bonitas, muy ornamentales para estos fines. Además de proveer de las plantas necesarias para tareas de revegetación. La otra línea es la intervención de 15 hectáreas mediante diferentes técnicas, incluyendo revegetación con especies nativas, plantación y manejo de algunas especies muy problemáticas como ser la rosa mosqueta. Y la tercera pata del proyecto es el aumento o fomentar las capacidades para la restauración ecológica. Y esto se hace mediante diversos talleres relacionados a la reproducción de especies nativas, la restauración ecológica. Definir y alimentar una perspectiva de género inclusiva y saludable, transversal al proyecto. Bueno, ahora voy a detenerme un poquito más en la tarea de plantación, que es lo que se está llevando las luces actualmente. La plantación es comunitaria, es abierta a la comunidad, tanto local como del Gran Mendoza. Lo que hacemos es un enriquecimiento de la comunidad. A principios de año realizamos desde el equipo de Suma Nativas un relevamiento de cómo está ocurriendo esta regeneración natural que podemos observar dos años después del incendio. Y lo que encontramos es que si bien hay muy buena respuesta de algunas especies o de algunos grupos de especies, como por ejemplo los pastos, otras no han respondido bien, han perdido mucha cobertura y algunas directamente se están perdiendo o se pierden de la comunidad como un efecto secundario del incendio. Entonces lo que hicimos fue colectar semillas, reproducir en vivero estas especies y ahora las estamos colocando, las estamos devolviendo para enriquecer el elenco de especies presentes en esta comunidad. Para eso utilizamos unas 250 plantas por hectárea aproximadamente, las colocamos bastante separadas, cada 6 metros, para no entorpecer la vegetación que ya se está regenerando ni que se entorpezcan entre ellas. Se las coloca y se les coloca en algunos sectores un protector antiherbívoro de metal que lo que hace es que, por ejemplo, el ganado doméstico o las liebres no se las coman cuando son todavía muy tiernas. Bueno, esta es una actividad muy linda, hemos tenido muy buena respuesta de voluntarios y voluntarias de distintos ámbitos. Están siendo jornadas muy intensas pero muy lindas, así que, bueno, muy contentos.